Hoy recomendamos número 338, Mr. Nobody, escena 2 Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope Muy buenas Y hoy me alegro mucho de hablar de esta película Las posibles vidas de Mr. Nobody o Mr. Nobody Una película que había oído hablar muchísimo Sobre todo en el ámbito de la ciencia ficción, la paradoja temporal y los viajes temporales Y todavía no habíamos tenido oportunidad de verla Esta película es belga del 2009 de 141 minutazos Pero que de qué trata exactamente Mr. Nobody Bueno, pues en esta película nos sitúan en el año 2029 Un año que quizás a priori por entonces se notaba, se situaba como muy lejos Pero que a día de hoy no me parece un futuro tan tan alejado como para el universo un poquito que nos presenta Bueno, situados en este año conoceremos a Nemo Nobody Un señor de unos 120 años que vive en un mundo donde él es el único humano que queda mortal Ya que el resto del mundo es inmortal debido a los avances científicos que han habido En su lecho de muerte el señor Nemo recordará las posibles y múltiples existencias que ha tenido Es una película que creo que va a intimidar un poco a las personas que no estén muy acostumbradas Que quizás lean comedia o que lean un poco drama ciencia ficción O que lean un poco una película que parece que va a ser más sencilla Pero que a medida que avanza en los minutos va a sentir como que no entiende nada Que se complica Porque es una película que te muestra múltiples líneas temporales Pero siempre mezcladas entre ellas Que son las vidas de este señor Más que para mí líneas temporales son un poquito posibilidades Exactamente Que nos dan a conocer de la vida del señor Nemo Entonces sí que es verdad que a priori a mí también me pareció y por momentos sobre todo Un poquito confusa pero que si está contada así como asaltos Asaltos entre vidas o entre posibilidades vamos a llamarlo así Es un poco para darle un poquito también de dinamismo y de ritmo a la película Si tú no contarnos primero una historia Luego otra historia Luego otra historia por separado sin ningún tipo de relación O sin un poquito de filosofada Está narrada así y está guionizada así De una forma bastante inteligente Aunque a priori pueda parecer confusa Si seguís viendo la realidad es una oportunidad Veréis como al final os encaja todo Así para daros a entender un poco mejor Seguiremos a tres Jared Letos Y ninguno de ellos es el Joker Un Jared Leto de unos 8 años Un Jared Leto de unos 15-16 años Y a un Jared Leto de 34 Además de este señor de 120 años Pero ese será un poco el nexo de la película Si ese será un poquito como el narrador Por decirlo de alguna manera Y el resto serán las historias que el propio Nemo de 120 años nos irá contando Un Jared Leto pequeño que tiene que decidir por ejemplo Si irse con su madre o con su padre en una situación de divorcio Cada una de esas decisiones le llevará a una vida distinta Y dentro de esa vida distinta tendrá varias posibilidades Que también irá escogiendo para mostrarnos en esta película Todo muy mezclado como ya os digo Pero para darle dinamismo como dice Síncope Con respecto al apartado técnico hablaremos un poco de las interpretaciones Que están correctas, están bien Pero sí que es verdad que yo no destaco ninguna por así decirlo Es como un conjunto de varios protagonistas Que juntos funciona muy bien pero que por separado tampoco destacan Ni para bien ni para mal Si algo podría decir es el papel de Jared Leto de treinta y tantos Por así decirlo, el Jared Leto que conocemos Que le toca representar varias vidas en la misma línea de tiempo Y que bueno pues que simplemente abarcar varios personajes totalmente diferentes Pues tiene su mérito Lo mismo que ocurre con el actor que interpreta a este Nemo Nobody Cuando es adolescente Que es donde gran parte de la película se detiene Y que también nos presentará varias vidas diferentes Con personajes pues bastante diferentes también entre sí Que por supuesto también tiene su mérito Me gustaría destacar que también salen en la película Diane Kruger y Juno Temple Una actriz que sabéis que tenemos un poco de fetiche en este canal Como en la película Magic Magic Una película chilena que nos conquistó desde el primer día en que la vimos Su director es Jaco Van Dormel ¿Quién es este señor? Este señor lo conocemos porque su última película es Dios existe y vive en Bruselas O el Nuevo Nuevo Testamento Película que tenéis en el canal desde hace bastante tiempo Y que tiene un humor ácido bastante bueno a la vez que crítico Con el tema de la religión Es una sátira bastante buena, mucha ironía La verdad que si os gusta ese tono y esa forma de contar las películas Y esos personajes es chula Pero en este caso nos encontramos una película de ciencia ficción distinta Una película romántica a la vez que sin ser pomposa Aunque toda la película ya os digo Que gira en torno digamos a las relaciones entre humanos Es algo que es el nexo común de esta película Al final esta película no deja de ser una filosofada sobre quiénes somos uno mismo Qué hacemos en el mundo, qué papel juega el mundo y qué papel juega el resto de la gente Que nos vamos encontrando a lo largo de la vida y que se cruzan en nuestros caminos Y que pueden tener más importancia o ser cruciales o no para nuestro futuro Al final no deja de ser eso, una filosofada de vida por así decirlo En mi caso sabéis por qué quiero recomendar Mr. Noobody siendo lo más sincero posible Por su final Tiene un final que después de habernos enrevesado todo Todo se acaba yendo por un camino tan sencillo Es tan sencillo el final Es tan entendible Lo acaba tan bien para que el espectador diga Ah, lo he entendido todo Sin hacerle sentir imbécil Es un final muy bien hecho, muy sencillo, muy lineal, muy perfecto De verdad, me gusta mucho el final de esta película Y es el gran motivo por el cual me gusta tenerla aquí en el hoy, recomendamos Es un final como un desenlace como muy concreto Que es como que toda la pedrada que te han contado y todas las vueltas que te han dado Simplemente era para darte un mensaje bonito, profundo, emotivo y que es romántico Exactamente A mí me recordó mucho al romanticismo, por ejemplo, que vemos en la película Olvídate de mí O que tú te sabes muy bien el título Eternal Sunshine of the Spotless Mind Sí que es verdad que en esa película quizás el romanticismo es un poquito más entre dos personas Entre parejas, de amor, quiero decir, ese romanticismo Aquí también se trata este aspecto de una forma igual de bonita y de tierna que en Olvídate de mí Pero aquí abarca mucho más, ese romanticismo abarca muchísimo más Es el romanticismo del mundo y de la vida y del amor también por uno mismo Que no se parece al romanticismo de Código Fuente o Sorce Codec Allí también tenemos tema de viajes temporales y amor de por medio Aquí sí tenéis un poco de referentes de películas románticas de ciencia ficción Para que veáis lo que se aprende en este canal Y por último destacar, que no podemos acabar este vídeo sin destacar las músicas Las bandas sonoras que acompañan todo el rato a la rutina diaria y a la vida diaria De todos los personajes que nos presentan La verdad que van canciones muy conocidas, muy rítmicas, muy alegres Que en ocasiones parece que ni siquiera pegan con lo que está Que no encaja muy bien con lo que estás viendo Pero que luego le encuentras su punto porque se repiten a lo largo del tiempo Independe de qué situaciones Que eso también pues tiene bastante sentido Así que ese cuidado con el que están hechas ciertas cosas y ciertos detalles La verdad que hacen que esta película sea una maravilla Y que no sé por qué no habíamos visto antes Así que hoy nos dejamos con las posibles vidas de Mr. Nobody O Mr. Nobody Una película que quien no la conozca de verdad Recomendable al 100% del 2009 y 141 minutos Que se pasan bastante rápidos, ya os lo digo que sí Así que hoy para la pregunta lo que veis aquí atrás ¿Cambiaríais algo de vuestra vida? Y si cambiáis algo de vuestra vida ¿Qué creéis que repercutiría eso? ¿La cambiaríais para algo que creéis que sería realmente mejor para vosotros? ¿O creéis que simplemente por vivir algo distinto? Porque hay veces que mucha gente quiere cambiar su vida Por experimentar, quizás yéndole peor Pero al menos viviendo algo diferente De verdad que es un planteamiento muy interesante Que tiene el Mr. Nobody, de verdad que sí Yo ya que me preguntas, Roten, por la pregunta Yo ya te diré que yo no cambiaría nada Gracias, Síncope, por la parte que me toca Cuánto amor, cuánto amor, no me cambiaría ¡Os jodéis, hijos de puta! Yo no cambiaría nada de mi vida Porque la verdad que estoy bastante orgullosa en ese sentido Y bastante segura de que las decisiones y los cambios que he decidido tomar Cuando se me ha presentado la situación de tener que decidir Pues estoy bastante contenta con las cosas que he decidido Está claro que si hubiese decidido todo lo contrario No hubiese decidido esto, a saber cómo hubiese sido mi vida No digo que hubiese sido mala, tampoco buena Pero la que tengo ahora me gusta Así que en ese sentido yo no cambiaría absolutamente nada Yo no solo no la cambiaría, sino que la compartiría Así que ya está algún director haciendo una película de mí Un biopic mío Porque es muy interesante mi vida Tanto como para hacer una saga entera Con un remake y que algún día lo compre Disney Y haga una trilogía Vale, me pensarías que lo llevan con todo lo que te enrollas Así que como siempre, muchas gracias a los Patreons A los miembros, a los nuevos subs, a los de siempre Antisíncope Como siempre a ti, Roden Gracias por no cambiarme Y nos vemos en la siguiente Venga, gor Y si además de con tu like y suscripción Quieres apoyar el canal siendo un podrido con privilegios Queremos recordarte que desde 2€ al mes Puedes obtener ventajas exclusivas Solo tienes que hacerte Patreon o miembro En los enlaces de la descripción Y si lo tuyo es la moda podrida Recuerda visitar Positivos.com Donde encontrarás merchandising personalizado